Saludos Comunidad de Ecuador Inmediato Premium ¿Qué dolor da para todo el sistema de justicia en nuestro país? Pero hay que comentarlo, ¿no? Una puñalada trapera a la justicia de Ecuador Con gran pompa, como acostumbra siempre la fiscal Diana Salazar Méndez Procedió al allanamiento y captura de 29 personas Vinculadas con la que ella le ha denominado el caso Metástasis Haciendo gala y mofa de burla para quienes estamos infectados por el cáncer Pero sus motivos tendrá para poner aquel apodo En fin, la señora Diana Salazar ha señalado, ha inculpado, ha puesto en escena Al principal de sus capturas, que lo exhibe como trofeo Al presidente del consejo de la judicatura, al doctor Wilman Terán Y lo pone como la cabeza de un proceso con acusaciones por sicariato Por narcotráfico, por delincuencia organizada Señala la señora Diana Salazar en su acusación ante la justicia Que el caso se originó allá en diciembre del 2022 Cuando asesinaron a uno de los conocidos capos del narcotráfico Leonardo Norero Con la captura de sus sistemas electrónicos de comunicación Sean estos celulares, tablets y aparatos de computación Dicen haber encontrado una conexión impresionante Que llegó a la vinculación de esas 29 personas Entre las que se señalan a fiscales, a jueces, a empleados administrativos de la judicatura Generales de policía, oficiales de la fuerza pública Y demás pertenecientes al sistema de justicia en el Ecuador Digo, si es que es a partir de esa fecha Ya se demoró, ¿no? Ya se demoró la señora Diana Salazar Y utilizando el mismo argumento que el anticorreísmo ampón suele sacar Cuando se denuncian las trafacías que han cometido para montar los casos ¿Por qué no lo dijo antes, pues? Y claro, la respuesta, ¿quieren? La respuesta es una sola La señora fiscal Diana Salazar Se guardó este caso como una carta de negociación Y ante la inminencia del juicio político Entonces ella ahora opta por exhibir En calidad de detenido A Terán y unos cuantos más Y hallan oficinas de fiscalía Hasta sus propias oficinas de la fiscalía en Pichincha vayanando Eso quiere decir el mal trabajo que ha cumplido la señora Diana Salazar Pero en fin Ahí les fue la primera puñalada trapera por la espalda Ella sabía con anterioridad de todo este escándalo Y se lo cayó Y se lo guardó Al igual que el montón de jueces, policías, fiscales y demás En un segundo plano Uno encuentra que la presencia del presidente del consejo de la judicatura Como el principal señalado No hace sino revelar Cuán corrupta está la justicia en el Ecuador No es poco lo que se le acusa Acusar a un magistrado Que ahora ejerce funciones administrativas de presidente del consejo de la judicatura Pero la acusación es cuando él fue magistrado Cuando él fue miembro de la Corte Nacional de Justicia En conscupiscencia con los demás magistrados de la Corte Lo único que hacen es reflejar Revelar Una lamentable realidad La corrupción existente en la función judicial Llega a estos niveles A niveles impresionantes Para encontrar En las casas De los señalados e inculpados Entre fiscales, jueces y policías Así como agentes De la justicia Dinero Armas Documentos Elementos electrónicos Y una serie de incautaciones más Eso No hace sino revelar Que aparte de la corrupción existente Hay Toda una vida de Boato De lujo Que se dan Con la venta de la justicia Y por eso Diana Salazar De manera muy oportuna Junto con una fiscalía delictiva Como la que tenemos en el Ecuador Le muestra la casa de Wilman Terán Como para decir Vean al que capturamos No, pero vean al que compartía con ustedes Pues Porque ese es un detalle muy importante Wilman Terán El de la casota El de la botella de whisky El del dinero en efectivo encontrado Fue el mismo Que se intenció en el caso Bochornos Que compartió con Diana Salazar El influjo psíquico Pues El mismo Él El que salió a defender a Diana Salazar Con una providencia inventada Cuando Freddy Carrion descubrió Junto con su defensa Que Diana Salazar alteraba Forjaba documentos Para emitir las órdenes de fiscalía En el caso del ex defensor del pueblo Este mismo Este mismo Wilman Terán Es el que asomó Con el famoso Lapsus Lapsus calamis Lapsus ocasional jurídico Una verdadera sinvergüencería Pero compartían con la señora Diana Salazar Entonces no era malo Ahí no tenía mala la casa Ahí no Valía la pena rechazar O inculpar a alguien No Pero ahora Sepa Dios Entonces aquí viene Mi tercera sospecha ¿Por qué se da todo este proceso? Y entonces Uno encuentra Que es parte De ese espectáculo Bochornoso Que vienen dando Desde hace días atrás Jueces Magistrados Autoridades De la judicatura Miembros de la comunidad jurídica De los colegios De abogados De la federación Y entre todos Es una mezcolanza Para De manera Hambrienta Hambrienta de cargos Y de poder Lanzarse sobre el concurso De jueces Cualquiera diría Que ese fue el verdadero objetivo ¿Quién sabe? Yo tengo mis sospechas Y se las diré más adelante Pero Esta De Los Magistrados A elegirse De la ocupación De cargos Entre los que están Los de la Siempre sonriente Jueza Daniela Camacho También En el proceso De concurso Para jueces Digo Entre todos ellos Deben darse cuenta El daño Que le causaron A la justicia Al manipular Al sembrar causas Con el influjo Psíquico Y que ahora No saben Cómo salirse Del estercolero En el que están metidos Todos Y cada uno De los magistrados De la corte nacional De justicia Como también De la judicatura Jueces Fiscales Y agentes Es una puñalada Trapera miserable Que le han dado Desde La función judicial Cualquiera pensaría Digo yo Digo yo Que a la justicia Le van a atacar Los delincuentes Los sancionados Los castigados Los sentenciados No Quienes le están Atacando A la justicia Ecuatoriana Son Las fiscales Los agentes De autoridad Los jueces Los magistrados Los empleados Los administrativos Y los policías Ellos son los que Le pegan Esta puñalada Trapera A la justicia Vergüenza Debe darnos Sin duda Alguna Y para terminar Porque hay que ponerle La cereza Del pastel A este estercolero Con el que estamos Conviviendo Como Ecuador Y su justicia Viene la sospecha De lo dicho Por el embajador Norteamericano Michael Fitzpatrick Hace tiempo atrás Cuando hablaba De que era fácil Muy fácil Obtener lo que sea De la justicia Cuestión de dinero No más Y ahora Justo cuando Se le quiere enjuiciar A Diana Salazar Porque es parte De esta corruptela Que ella misma Está denunciando Porque es parte De esa falla De funciones Al denunciar A fiscales Que están envueltos En este caso Metástasis Bueno La señora Diana Salazar Es defendida Por el embajador Norteamericano Y no solo eso Sino que aparte De ello Hay toda una campaña Para evitar Su juicio político En la asamblea Porque no puede pasar Para enjuiciársela A alguien Que le sabe Tanto Que tiene Tanto poder Sobre asambleístas Sobre asambleístas Magistrados Funcionarios Presidentes Y todos Y todos los demás Porque entre todos Ellos Manipularon Elías Ecuador Inmediato Premio Por favor Hágalo Denos un clic en Gracias Denos un like Y permítanos Seguir contando La historia Aporte a nuestro Crofondi Ecuador Inmediato 19 años Yo sigo Luchando Por la vida Agua de Quito Mantiene operativo Los sistemas De la red De alcantarillado Del distrito Metropolitano De Quito Mensualmente Limpiamos 1200 sumideros Reemplazamos 560 rejillas De alcantarillado Además Monitoreamos Las 138 Estructuras De captación De quebradas Para reducir Riesgos Frente a la llegada Del invierno Haz tu parte No botes basura En las calles Quebradas Y sumideros Trabajamos Las 24 horas Al día Para mejorar La calidad de vida De los quiteños Con tu apoyo Y cuidado Quito renace Quito Alcaldía Metropolitana